...estuvimos con la actriz de Mi Amor, Mi Amor, porque va a dejar la tira, ¿para qué? Para abocarse al teatro. Terminás con Mi Amor, Mi Amor, ya finalizan las grabaciones. Ya termino de grabar mañana, mi última escena. Ay, tengo el final y no te lo voy a contar. ¿Qué? A mí sí somos amigos. Bueno, después te lo cuento. A vos. No, no, porque vos no te voy a contar nada. ¿Por qué? Nada. Si yo no cuento, ya no soy de esos que cuentan. Bueno, entonces... Después a vos te cuento. Perfecto. Termino de grabar, de momento me quiero dedicar un poco a Camila. Hay propuestas, pero ninguna todavía con firmita. Pero, o sea, es mucha exigencia esto, o sea, que por ahí está bueno que parece un poco. Sí, sí, un tiempito el año pasado, viste, con el diluvio graduado fue como un poco un caos. Así que me parece que está buenísimo dedicarle toda mi energía a esto que lo necesita, lo amerita. ¿Vos sos de tener hormigas en... Sí. Entonces las tenés, entonces me parece que te va a gustar hacer otras cosas también. Sí, obvio, yo no puedo, no puedo estar ratos libres en mi casa tomando mate. Quiero andar por ahí haciendo cosas. La ve en una sonrisa hermosa que tiene y además que es realmente hiperactiva y canaliza su hiperactividad con el arte y lo hace realmente muy bien.